El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Un oración al todo es todopoderoso porque estamos aquí fuertes, a pesar de las amenazas, a pesar de las acechanzas del enemigo, a pesar de las demandas de esos que no les guste que aquí les cantemos la tabla y que les digamos la verdad, que ya me pusieron otra demanda más en la fiscalía, pero gracias al señor que me libra y en ninguna han abierto proceso o han abierto investigación porque no hay mérito. Un tachista dizque dirigente de los tachistas que un ladrón también me acabó de demandar. No hay mérito, no hay amenazas, nada, no pasa nada. Comenzamos. Saludo motero para todos los televidentes. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones que le vamos a emitir esta noche en Impacto. El tránsito de Bucaramanga, agentes con grúas hicieron operativos en la carrera 15 para pillar a los conductores de motos y conductores de carros que invaden el carril de la carrera 15, según el agente aquí, Mendivelso, nuestro amigo. En Piedecuesta fue capturado alias Chuchumico, un exguerrillero, excomandante guerrillero de las FARC en el sur de Santander que fue acabada de esa organización terrorista, pero que está acusado de querer matar a unos campesinos y de desplazar a otros. Además, hace parte también de una estructura criminal que cuando era comandante de las FARC hicieron un hostigamiento a un puesto de policía en el sur de Santander, creo que fue en Landazuri. Le mostraremos también cómo en Puerto Berrío, Antioquia, dos policías fueron asesinados por el clan Úsuga, en el famoso, en el tan cacareado paro armado, que no hicieron un plan pistola en contra de la policía. Le mostraremos también cómo en la calle 37, con carrera 22, un imprudente motociclista, como vio que el semáforo estaba intermitente, creyó que le daba vía para que él se pasara y no supo el muy mula que si lleva, va bajando por la calle y hay un pare, hay que hacer el pare. Y el tachista llevaba la vía por la carrera 22 y se llevó al motociclista por delante que se comió el pare. También le mostraremos cómo mañana comienza el racionamiento de agua. Racionamiento de agua que se dará mañana a partir de las 6 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Van a haber cortes programados en algunos sectores de la ciudad. Aquí les decimos cuáles son los sectores, a qué horas y qué días. También le mostraremos cómo un servicio de una plataforma tecnológica que instalaron en Bucaramanga, con el anterior alcalde, con la famosa telecita, para que usted sacara citas telefónicas. Ese es otro millonario fiasco de la anterior administración, dice Manolo Azuero, secretario de la gobernanza del municipio de Bucaramanga. En mayo de 2014 Lucho Borges anunció telecitas. Pero esta señora, la viceministra, defendiendo a Lucho Borges cuando eso es un robo que le hicieron a Bucaramanga, que también lo van a poder meter a la cárcel por eso. Le mostraremos también cómo en Florida Blanca celebran los empleados del hospital de Florida Blanca que hayan destituido o hayan sacado a Ruth Ovalle la más nefasta gerente. Yo creo que esa no sirve ni para gerente de la ciudad de Hierro. De ninguna ciudad ni de ningún hospital sirve a esa señora que no sirvió sino para dañar el hospital de Florida Blanca, que el hospital pasó a ser convertido como un centro de salud donde no había gas, no había nada. Celebran los trabajadores y celebra la comunidad de Florida Blanca. Miren este motociclista infractor que además de hacer un giro prohibido, o sea, viene por la González Valencia, no hace el giro sino que se mete en contravía, vea usted. Fuera de eso, se mete en contravía este motociclista infractor. Ahora más adelante le vamos a pillar la placa, si ya irme colabora para ubicarle bien la placa a este sinvergüenza que se paró diciéndome que era televidente de impacto. Pues de malas, si es televidente de impacto deben cumplir las normas de tránsito porque yo no soy amigo de delincuentes y ojalá no me vean. Mejor que no me vean los tipos que son delincuentes. Seguimos, también le vamos a mostrar cómo en Monrorrico y en Norte de Bucaramanga la policía realizó operativos en todas partes, requisaron no solo las motos sino también a los motociclistas, le requisaron todas las partes incluyendo a mujeres. Excelente coronel Cláudel Cardona porque así requisando las partes de la moto y a los motociclistas es como se evita que vaya gente armada y que cometa delitos en la ciudad. Los padres de familia ahora podrán estar más tranquilos, ya no tendrán que ir tanto al colegio para preguntar cómo le está yendo a mi hijo porque los profesores recibieron una tableta en donde se pueden comunicar directamente con los padres de familia y saber qué bien o qué mal le está yendo a su hijo de acuerdo a la asignatura que tenga, matemáticas, español, religión, lo que sea. Hay satisfacción entre los profesores y miedo entre los alumnos. También le mostraremos cómo no hay autoridad en Bucaramanga porque en la calle 28 frente a la electrificadora de Santander los carros están estacionados. Vea, todos esos carros están estacionados en la mitad de la vía. La camioneta blanca está bien pegada a la derecha, las motos también, pero ahí más abajo donde está el carro blanco, la camioneta esa que está parqueada allá también, no hay un parqueadero. Y más acá hay otro parqueadero de moto, pero la gente prefiere dejar los carros en las calles. Y como no hay autoridad, como no hay ley, y el señor director de tránsito solamente se dedica a perseguir a comandantes de tránsito, a los agentes de tránsito, pues aquí cada cual hace lo que le da la gana porque no hay quien sancione. También le mostraremos cómo un abogado penalista dice que Rodolfo Hernández no comete ningún delito al decirle a los deudores del municipio, a los que tienen, perdón, a los que el municipio les debe plata, a los contratistas que Lucho Cerrucho contrató, que incluyendo las cuentas de publicidad de algunos periodistas y medios de comunicación, que no hay delito en que le pidan el 50%, no hay delito que le pidan, no le está pidiendo el 50%, sino que la condición para pagarles es que hagan una donación a una fundación. Y así está, porque muchos, muchos, especialmente un personaje de la televisión que contrató, es el que se está quedando con toda la marmaja y a los demás periodistas parece que le dio por la cabeza. Comenzamos. ¿Qué falta de autoridad que a veces criticamos nosotros en la carrera 15 porque es permanente el tránsito de motos y de carros y sobre todo de algunos piratas que se meten en contravía, se meten por la carrera 15, además de invadir el carril exclusivo, se suben haciendo un giro prohibido por la calle 33 para recoger pasajeros y estacionar? Hoy vimos a la ciudad muy bonita, hoy la vimos bien arreglada. ¿Por qué? Porque había agentes de policías de tránsito en los alrededores de la plaza de mercado que no iban a estacionar piratas y hoy la movilidad se vio bonita, no se vio interrumpida la ciudad. ¡Qué bien! Este tránsito de la carrera 15 con calle 33, 34, ¿cuál es la infracción que cometieron aquí? Esta infracción es transitar por el sitio exclusivo, o sea, por el carril de Metrolínea, que es exclusivamente para el bus de Metrolínea. Esa es la infracción, la C14. Le representa a ellos 400 y muchos de pesos. Con el descuento le quedan 228.500. ¿Cuál es ese llamado que usted le hace a los motociclistas y conductores de vehículos? Les informo y les digo a los compañeros motociclistas que son los que más infrigen la ley, que los colaboren, que respeten las normas de tránsito, que las normas de tránsito son vida. Además de la imprudencia que ellos cometen, también les afecta la parte económica, ya que es un comparendo de estos, tienen que ir a cancelarlo entre los cinco días siguientes de la infracción. ¿Y es causal de inmovilización? Es causal de inmovilización, sí, señor. Gracias, mi vida. Bueno, ¿vieron ustedes cómo es causal de inmovilización el hecho de que se coman el carril prohibido de la carrera 15, carril exclusivo, y van a seguir sancionando, van a seguir pasando la grúa, pasándose por esos lugares por donde pasan muchos motociclistas, que inclusive se meten por los andenes, y en la carrera 15, con calle 31, se meten atravesando el separador. Ojalá los pescaran con cámara en mano también para que sancionen a todos. El hecho de que no haya un policía mirando, o una cámara no quiere decir que nosotros no debemos ser respetuosos de las normas, no debemos actuar como ciudadanos de bien, y no como delincuentes en nuestra ciudad. Y además me gusta lo que hizo el comandante de policía de tránsito, Javier Sandoval. Como no habían piratas estacionados, sobre todo carros que se estacionan en la mitad de la vía y haciendo estorbo, le causan problemas a la movilidad, pues hoy se podía transitar tranquilamente y pasámonos rápido por la calle 33 y la calle 34, porque había en cada esquina un policía de tránsito parado para sancionar a los infractores. Qué bien, ojalá se sigan haciendo esos operativos, porque definitivamente necesitamos movilidad en nuestra ciudad. Seguimos en impacto. Si usted va a comprar un repuesto de moto, ¿a dónde va? ¿A donde lo vendan más barato? ¿A donde sea garantizado de que es original? ¿De que no le están vendiendo un homologado que usted se lo ponga a la moto y se daña? ¿En dónde lo puede conseguir? Hay dos almacenes que yo recomiendo en Bucaramanga, SoloMoto La 21 y Semotos. SoloMoto La 21 está en Carrera 21 con calle 41, SoloMotos. Y Semotos en la avenida Quebrada Seca con Carrera 3 en toda la esquina, repuestos originales y accesorios para todas las motocicletas. Suzuki, Acaté, Honda, Yamaha, Auteco. ¿Cuál es su moto? ¿Cuál es su marca? ¿Usted qué prefiere? ¿Comprar barato y original o comprar más barato y chiviado que no le va a durar? Entonces, yo les recomiendo que compre a donde nos patrocinan, donde nos ayudan a nosotros. Saludos moteros. Seguimos en impacto. Gracias a los televidentes que nos saludan, que nos sintonizan en este momento en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. A Jessica Morales, a su mamita en Ibagué. También en Pereira, en la querendona trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Saludamos a mi amigo Jorge Noreña, Nené, de Cafeteros Bikers. Lo mismo que para Chatarra, nuestro técnico de motos que me auxilió en la ciudad de Entre Barranquilla y Cartagena cuando me quedé sin gasolina en la plena vía. Saludo también para Tasmania, organizador junto con Nené del encuentro del Bike Week Pereira. Y que este año vamos a ir también en el mes de agosto. Seguro que vamos a ir porque estuvo muy bueno el año pasado. Saludo también para Jorge Humberto Marín en la ciudad de Cartago. Cartago no recuerdo. Bueno, en el Valle del Cauca, en Cali, digamos. A mi amigo Jorge Humberto Marín, que está de cumpleaños hoy. Su querida y bella esposa hoy también lo felicita en la ciudad de Cali. Saludo motero también para el señor Venturrosky de Lama, Bogotá. Para el señor en San Juan de Puerto Rico, al presidente de Lama Internacional que nos está viendo en este momento, Mario Nieves. Gracias porque nos ve a través de YouTube y a todos los amigos. César Pérez en Miami también nos está sintonizando en este momento. En Piedecuesta fue capturado un exguerrillero de las FARC, que era comandante del Frente Sur de las FARC en el departamento de Santander, que delinquía en los municipios de Barbosa, Vélez, Landazuri, Chipatá. Todos esos pueblos delinquía este sujeto alias Chichumico. Y hay, ojo, porque el tipo se vino a esconder, el tipo mató campesinos, desplazó gente, extorsionó, le dio bala a los policías en los ligamientos que hicieron en Landazuri y otros delitos. Y como ese, ojo, porque usted no sabe, están llegando muchos disqueseladores a los barrios. Pero celadores que al parecer pertenecen al clan Úsuga. Celadores que pertenecen también a la guerrilla activos y están haciendo inteligencia en Bucaramanga, mirando cuáles casas quedan solas, quién es el que vive aquí, cuánta plata gana este tipo, qué carros tiene, cuál es la mujer, cuáles son los hijos. Pilas. Porque no todos los celadores son celadores de verdad. Si usted quiere un celador, búsquelo en una empresa de vigilancia legalmente constituida. Pero son vigilantes que tienen antecedentes penales, que están escondiéndose porque han cometido cualquier fechoría, como este sujeto que capturaron en Piedecuesta. Era disqueselador de un barrio alias Chuchumico. Por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Piedecuesta, luego de algunas labores de inteligencia donde le estaban haciendo seguimiento desde hace algunos años, se supo que este individuo fue capturado porque le aparecían anotaciones como comandante del Frente Sur de la guerrilla de las FARC. Este sujeto, como les decíamos anteriormente, tenía algunas anotaciones en la Policía Nacional y por eso lo capturaron, alias Chuchumico. Le estaban haciendo seguimiento a las unidades de la SIJIM. Estaba trabajando, dizque, como celador en un barrio de Piedecuesta cuando fue capturado por unidades de la Policía Nacional. Por eso les pedimos a los residentes de todos los barrios que pidan bien los antecedentes del celador que está vigilando la cuadra, porque usted no sabe si puede ser miembro de las urabeños, de la guerrilla o de alguna banda criminal que quiera apoderarse del microtráfico. ¿Qué dice el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el comandante operativo, sobre la captura de este sujeto, que era comandante de la guerrilla de las FARC, que tiene 47 años en general? La Administración Criminal y la Fiscalía dieron captura a alias Chuchumico, quien presuntamente es el segundo comandante de las milicias de las FARC Frente 23, y está por el delito de terrorismo, homicidio agravado con fines terroristas, tentativa de homicidio, rebelión, hurto agravado y extorsión. Ese individuo presenta tres registros judiciales en Vélez por actividades ilícitas, y se resalta la emboscada donde murieron nueve policías en el 2007, en Landazur y Santander, y presentaba un bajo perfil como vigilante informal en uno de los barrios de Piedecuesta. O el principal es rebelión y desplazamiento forzado en el 2007. Fue bajo disposición de la Fiscalía, juzgado 15 penal municipal, en donde le dejaron medida intramural. Saludo, motero. Bien, señor general William Ruiz García. Saludo, motero, para Jonathan Ruiz, un patrullero de la policía en un subretiro que está en nuestra sintonía, y a su bella esposa también. Al soldado Pérez González, Jorgin, de la policía militar en la quinta brigada de nuestro glorioso ejército nacional. Al señor comandante de Estado Mayor, el señor coronel Cepeda, coronel Full, que nos sintoniza también a Hernán Fernández Quiraldo, Hélder Fabián Quiraldo, Fernán Quiraldo, comandante de la quinta brigada. También a todos los muchachos del 2 de la quinta brigada, al jefe de operaciones conjuntas, también al 5, en fin. A todos los amigos, al mayor Vizcaíno, que es una gran persona también. A José Luis Querez, que está en sintonía y que dice que se va con unos motociclistas, amigos, tenemos un paseo de integración el domingo a Pescaderito, pero hay que cuidar el medio ambiente. Y ustedes mismos sean guardianes de nuestro medio ambiente, amigos motociclistas, José Luis. Cuando vayan a un paseo, cualquier parte, a la gente que vote, algo, un papel, o un niño, háganle recoger eso, díganle, mire, por favor, o recójaselo y lléveselo al papá del niño. Mire, su hijo votó esto, enséñele cómo es que se debe cuidar la naturaleza. Así se pongan a rechos, pero hay que hacerlo porque debemos enseñarle a nuestros hijos a cuidar nuestros recursos. La señora Smith, en el kilómetro 8, está en sintonía en este momento, junto con todos sus hijos. También nos está sintonizando. Muchas gracias. ¿Quién más? A Jonathan Ruiz, de la Policía Nacional. A Natalia Caro, a su papá, el señor Caro. Se me olvida, y a su mamita también, lo mismo que a Quique, su hermano. A mi amigo Satélite, que está en la sintonía. Y nos escriben desde Sabana de Torres, Diana Rodríguez, quien dice que el alcalde de Sabana de Torres tiene desde hace mucho tiempo el municipio sin agua. No hay agua. Y la empresa del acueducto está cobrando los recibos del agua a los residentes y no hay agua. Mensualmente. Increíble. Además, Sabana de Torres dice que está desaseada, que las calles aparecen pavimentadas. Y eso es mentira. Se han robado la plata porque ni siquiera barren las calles y están polvorientas y llenas de tierra. Perdón. ¿Qué más dice? Que esa belleza de alcalde que hay, le gustaría que los periodistas fueran allá para que hicieran un reportaje de cómo están las cosas. Saludos a la tía Maruja Velázquez López, en la ciudad de Medellín, que los está sintonizando. Muchas gracias. A la señora secretaria de Hacienda del departamento, él sí caballera, caballero Ojeda, que también está en la sintonía. Seguimos. En Puerto Berrío, Antioquia, fueron asesinados dos policías por parte de la banda criminal Los Urabeños, quienes ahora dicen que son autodefensas gaitanistas. Por eso nosotros, en la ciudad de Bucaramanga y en ninguna de las cuatro ciudades del área metropolitana y departamento de Santander, podemos permitir que esos desgraciados hagan lo que están haciendo. Por eso, si usted ve sospechosos, inclusive los vigilantes del barrio, mire a ver quién es, pídele los antecedentes, o si no haga que la Policía Nacional le pida los antecedentes al vigilante del barrio, al cerador del barrio. ¿Por qué? Porque en Antioquia, en Córdoba, en Sucre, en el Chocó y en algunos otros departamentos, la banda delincuencial Los Urabeños están en plan pistola matando policías y que dicen que paro armado. ¿Qué tal que aquí llegue a haber paro armado? Que no dejen trabajar a la gente, que no dejen circular a nadie en moto porque lo matan, que no dejen que abra un negocio porque lo matan. Que no dejen que usted trabaje como mototrador porque lo matan. Entonces, debemos que denunciar a todos esos sinvergüenzas que quieren infiltrarse en nuestra ciudad como gente de bien, porque no podemos permitir que vaya a pasar algo como lo que pasó también en Puerto Berrido, Antioquia, en donde mataron dos policías y donde no dejan trabajar a la gente tampoco, dice que paro armado hasta nueva orden. ¿Qué tal? Los uniformados asesinados son el patrullero Jefferson Vargas Arisa, de 24 años, de edad oriundo de Landazuri, con cuatro años de servicio en la institución, y el subintendente Henry Nieto Ochoa, de 39 años, de edad de Ibagueto Lima, y quien llevaba 13 años al frente de la Policía Nacional. Las autoridades aseguraron que los uniformados fueron víctimas del llamado Plan Pistola, promovido por la organización criminal conocida como el Clan Úsuga. Luego de presentarse los hechos en el barrio Oasis y gracias a la información suministrada por la comunidad y oportuna reacción de la policía, fueron capturados dos hombres sospechosos, quienes portaban de manera ilegal un arma de fuego. A esta hora, en el municipio de Puerto Berrío, se desarrolla un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y establecer esquemas que le cierren el paso al accionar de organizaciones delictivas y delincuenciales en esta zona del país. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quimicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Mire qué tal este motociclista imprudente. Si hay una vía y el semáforo está intermitente, yo tengo que parar, frenar, porque la prelación de la vía la llevan las carreras o las calles que tengan esa condición, que no tengan la doble línea. Es que nosotros tenemos que fijarnos que las carreteras o las calles están pintadas con un significado, tienen esa línea. No es para que la carretera se vea bonita, como creen muchos idiotas que manejan carros y motos y violan las normas de tránsito y no saben ni qué es un pares siquiera. ¿Qué pasó? Este motociclista remula, lo fregó el carro, le partió las piernas y quedó mal. ¿Por qué? Porque si hubiera sido inteligente, hubiera hecho el pare. No le hubiera partido las piernas el carro a la señora que llevaba el tipo en la moto. Porque piensan, son idiotas, piensan que es que a ellos nada les va a pasar porque se comen los semáforos, porque se comen los pares, porque violan las normas de tránsito, se pasan los separadores o se pasan por los andenes. Si no los multan, algún día a todo marrano les llega a sus diciembre, se les van a partir las patas mínimo para que aprendan a respetar. Y qué feo que hable así, perdónenme, pero es que me saca la piedra que la gente cree que es que puede hacerle daño a otros y no pasa nada. Ese pobre tachista que lo golpeó, el pobre tachista se queda también sin comer, mínimo cinco días, porque el carro va para los patios. Hasta que no lo entregue la fiscalía en depósito, no puede el hombre sacar el carro para trabajar. Y la moto queda en los patios también, queda con un pendiente. Y qué problema para salir de esos procesos penales en la fiscalía. Eso es no pensarlo. Uno se perjudica también cuando es víctima de un accidente. Uno de los percances se registró en la intersección de la calle 37 con carrera 22 de la capital santandereana, cuando un velocipio y un taxista chocaron. Al parecer, uno de los dos omitió el semáforo que se encontraba en luz intermitente amarilla y llevaron la peor parte de los ocupantes de la motocicleta, quienes resultaron con lesiones leves. La gente motorizada son imprudentes. La imprudencia siempre, cuando venía el moto subiendo, ya había cambiado amarillo, ya era que para la velocidad. Pero el señor arrancó y arrancó otro carro y ahí tuvo el accidente. Y hubo una lesión a una señora que le rompió la parte de la pierna. Se estrellaron. Pero yo creo que más que todo es imprudencia de pasar los semáforos en amarillo. Que el amarillo es para prevenir, no para cruzar de una vez. Entonces, eso fue lo que pasó. Si hubiera sido al contrario, hubiera sido el accidente con un carro, no con la moto. Porque los carros estaban parados y la moto pasó de una. Pese a ser una intersección semaforizada, la imprudencia y el irrespeto a las normas de tránsito parece ser las principales hipótesis frente a este percance vial en pleno centro de la capital santandereana. Nosotros le hacemos un llamado de nuevo a que todos los infractores o los señores conductores sean de carro, motobuses, todos los conductores relacionados, que por favor respeten las señales de tránsito. Hay una normatividad. Otros accidentes de tránsito con víctimas y lesionados se presentaron en la provincia de Guarantina, en donde murió motociclista, y en la vía Cúcuta, en donde hubo algunos heridos de consideración. Bueno, ya ven ustedes qué importante es que nosotros respetemos las normas, andemos bien y a la defensiva. Vea, si nosotros respetamos las normas, seguro que no nos va a pasar nada, ni nos van a quitar plata que puede servir para el mercado o para comprar el seguro a la moto o la técnico-mecánica, ni tampoco nos vamos a partir mínimo un pie o se nos va a raspar las piernas o un brazo, o se va a dañar la moto en una caída. Por Dios, respetemos las normas y andemos en la jugada. Mire, si usted ve que en ciertos sectores es peligrosa la vía porque hacen cruces prohibidos, hombre, tenga cuidado, bájele la velocidad. El motociclista que mató la tractomula en una curva, viniendo de Socorro a San Gil, ¿qué pasó? La mula en plena curva se metió a hacer el giro para parquearse en el otro carril. Le invadió el carril que venía el motociclista, es cierto. El motociclista venía con su buen casco de seguridad de mucha plata, venía con una chaqueta de protección con un peto, la berraquera. O sea, el tipo que caía, supuestamente no le pasaba nada. Venía con carilleras rodilleras para no partirse las piernas. Pero, ¿qué pasa? La tractomula se la encontró casi que de frente y venía a tanta velocidad que no alcanzó a frenar y tenga. Quedó un muertecito, desnucado. Terrible, por Dios. Por eso debemos andar con cuidadicio, muchísimo cuidado. Cuando quiera ir a comer delicioso, usted debe pensar en un buen restaurante para celebrar una fecha especial. Porque está cumpliendo años su esposa, se va a graduar su hija o su hijo, o está de cumpleaños su hijita, o algún compañero de la empresa. Vea, muchas personas van a celebrar las fechas especiales en carbón y leña. En carbón y leña se pasa rico. Usted debe llamar a unos números telefónicos. Las fechas especiales se deben celebrar allá y se debe llamar usted al 315-434-8821. Para que le separen el salón, para que le adornen la mesa, para que le separen la comida, para que negocie la comida y le salga más barato, porque usted va a comprar prácticamente 10, 20 comidas. Entonces, aproveche de aniversarios, cumpleaños, eventos sociales y empresariales. Celebrelos en carbón y leña. Parque Turba y ahora carbón y leña. Terraza Bar en Girón, al lado de Puente Loco. Seguimos. ¿Quién le quería comentar? Ah, ya. Mañana, mañana, perdón. Mañana va a comenzar el razonamiento de agua en Bucaramanga. Cuáles son los barrios que van a estar, cuál es el barrio que empieza mañana, cuál el domingo y cuáles son todos los barrios que van a tener cortes porque va a haber racionamiento. 2.300 litros por segundo es la demanda de agua potable en la capital santandereana y los municipios de Girón y Florida Blanca. Pero actualmente el río Frío y el río Otona que surten estos municipios solo suman 900 litros por segundo. Es por eso que el acueducto metropolitano de Bucaramanga ve la necesidad urgente de entrar en racionamiento. ¿En qué consiste el plan de contingencia? Digamos, ajustar ese desbalance con, digamos, cortes programados en ocho zonas. Ese corte va a tener una duración de 15 horas y va a comenzar a las 8 de la mañana y termina a las 11 de la noche. De tal manera que, como son ocho zonas, digamos, esa misma zona que se raciona mañana va a repetir dentro de nueve días. Para que el impacto sea mínimo. El plan de contingencia operará en ocho zonas. Primera zona, centro de Bucaramanga. Segunda zona, Florida Blanca. Tercera, Girón y norte de la ciudad. Cuarta, sur de Bucaramanga. Quinta, meseta de Bucaramanga. Sexta, Oriente Alto. Séptima, Oriente Bajo. Y octava, sur de Florida Blanca. También en la madrugada de hoy viernes se presentaron cortes de agua en el municipio de Girón debido a unos daños de la planta de Bosconia que ya se encuentra operando. A la una de la mañana el sistema nacional falló y nuestras unidades de bombeo que están operando a su máxima capacidad tuvieron que suspenderse. Y eso implicó que se nos agravara un poquito el desbalance que estamos anunciando, digamos, entre el agua que suministramos y el agua que se consume. Eso pues derivó en que el barrio o algunos barrios del municipio de Girón hoy amanecieran con algún problema, pero en este momento se está resolviendo. Ya está llegando el suministro. El acueducto metropolitano de Bucaramanga hizo un llamado a la ciudadanía para que contribuya con el ahorro de agua en esta temporada de sequía. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandriana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque, esquina. Cabecera, Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Yo mañana quiero ir a almorzar rico una cazuela de mariscos. O no sé, de pronto me decida por un filete de róbalo a la plancha. O tal vez un filete de salmón, que es grueso, riquísimo. O una trucha a la plancha o frita. O no sé, o una cazuela o un cóntel de mariscos. ¿En dónde? Pues en dónde es más fresquito todo, que uno no corre el riesgo de que esté oliendo feo, o de que esté dañado y le pueda caer a uno con mal y se puede intoxicar. En Puerto Marino. Puerto Marino está ubicado en la carrera, no, en el Boulevard Santander, una cuadra más abajo de la Glorieta del Estadio. Entre carreras 25 y 26 está uno. Y la otra está una cuadra más arriba de la Glorieta del Parque San Francisco. En la carrera 22 con Boulevard Santander está Puerto Marino. Saludos para Jesús, Alfredo, Arisa y María. Y todos los que están en la sintonía. Miremos ahora cómo este tipo, perdón, este secretario del Interior de la Gobernanza de Bucaramanga, el señor Manolo Azuero, denunció que el famoso Telecitas, que una plataforma en donde usted, si tenía a su hijo enfermo, o su hijita, o su esposa, o usted necesitaba una cita médica, usted nada más usando su celular en la aplicación tenga, ya tenía la cita, ya se la asignaban y todo, y tenían que respetársela y atenderlo. Era una cuestión novedosa del gobierno de Santos. Resulta que el gobierno nacional dio la plata, programó todo para que se diera el contrato y no hubiera interrupciones por parte de la alcaldía. Pero Lucho Borges, como usted sabe que le gustaba hacer, tenía las uñas largas. ¿Qué pasó? Pues no hizo los contratos, eso se acabó, eso fue un fiasco para la ciudad. Entonces Manolo Azuero y el alcalde Rodolfo Hernández están arrecho y con razón, porque ahora quieren echarle el agua sucia al alcalde por cosas que hizo el anterior alcalde cuando eso no es así. Y por eso yo le digo a ustedes, mire, quedemos felices nosotros. Si Rodolfo Hernández no hace una sola obra que no la haga, pero que por lo menos saque todas esas ratas de alcantarilla que hay, y han habido a lo largo de la administración, y ojalá cambiaran a todos los empleados de la alcaldía, todos, y metieran a los nuevos muchachos, bachilleres, que estos son graduados en el SENA, que son graduados en las unidades tecnológicas, en la UICE, en las universidades públicas, en los colegios, muchachos que no tienen una carrera técnica, que los pongan a trabajar y que les den la oportunidad. Mientras van trabajando, que vayan estudiando también y paguen su semestre, paguen su carrera. Pero que ojalá saquen todos esos viejos mañosos y todas esas viejas a cabacalzones que solamente la pasan es comprando cucos y coloretes, y resulta que nos hacen un carajo en la alcaldía. Ojalá el alcalde limpie toda esa basura que hay allá y ponga gente nueva, porque hay muchos muchachos que necesitan comida, necesitan trabajar y quieren estudiar, y tienen talento, tienen capacidades. Pero no, aquí hasta la señora viceministra le está cubriendo la espalda de todas las uñas largas que metió Lucho Borges y que dice que no, que está bien, porque ayer le entregaron un informe en donde dice que sí, que esto se ejecutó, eso se hizo. ¿Será que se le olvida que aquí en Bucaramanga, el carrusel de la contratación, donde Lucho Borges hacía cualquier cantidad de contratos para que se robaran la plata, pero no aparecían las cosas que supuestamente compraba. Compró unas sillas de ruedas, mil sillas de ruedas para entregarles a mil personas discapacitadas y no aparecieron entregadas sino cinco. Cincuenta bastones, perdón, mil bastones para personas que estuvieran de la tercera edad y no entregaron sino como veinte, se robaron los demás. Muletas para las personas discapacitadas y los mismos. Entonces, se robaron todo eso y no pasa nada. Por eso la viceministra también dice que encubriendo que no, que sí, que las cosas estaban haciendo y bien. Mamola. Un debate se desató en torno a la plataforma denominada Telecitas. Según un mensaje publicado en redes sociales por Manolo Azuero, jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, este servicio se convirtió en un elefante blanco y en un desfalco para la alcaldía de la capital santandereana. Pero la viceministra de las TIC salió en defensa de la plataforma, argumentando que mientras Conciencia financió el proyecto, fue todo un éxito. Todos los informes de la Universidad Nacional de la interventoría de ese proyecto de Telecitas dicen que se cumplió el objetivo del proyecto, que fue cumplido a cabalidad y que fueron utilizados los recursos debidamente de acuerdo al proyecto. La funcionaria expresó que ahora la plataforma de las teleconsultas está bajo la administración de la alcaldía de Bucaramanga y es responsabilidad de esta ponerla en funcionamiento. La administración municipal debe garantizar la sostenibilidad del proyecto. Eso quiere decir que si no funciona es porque la administración no ha cumplido con la oferta del proyecto, que era buscar la sostenibilidad del proyecto. A través de esta plataforma, todos los usuarios del sistema de salud de la red hospitalaria pueden obtener su cita médica desde un celular. O sea, supuestamente todos los usuarios podían tener la cita médica, pero la ministra dice, la viceministra, no, me entregaron todos los informes. Oiga, los ratas, los delincuentes, se tapan todos igualitos con la misma cobija. No quiero decir que estén en el mismo caso, ¿no? Pero a uno le causa sospecha eso, de que tapen, 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 hacen ascojo como los gatos, tapen, tapen, tapen. Qué mal, qué tristeza. Saludo para José Antonio Amaya, de Litografía Claudia, que nos está sintonizando y le encanta ver impacto porque decimos las cosas de frente, sin miedo. Toda la familia y todos sus empleados de Tipografía Claudia, Litografía Claudia nos está sintonizando. También saludo potero para mi amigo Uriel Guardo Márquez, quien ayer estuvo de cumpleaños, que dice que la señal de TVC en vivo se está dañando, me está diciendo. Pila Yadid para que informe, a ver dónde es que nos está viendo. También saludo para mi amigo Vladimir Ardila, representante de los domiciliarios en la vebría ciudadana Poder Motero. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, a Jessica Morales en la ciudad de Ibagué, ya la saludamos. Saludamos a Javier Galvis, el reportero ciudadano de La Riña en la Cumbre, en el barrio Sobizur, detrás de la estación de la policía de La Cumbre, terrible, que vinculen a los niños en esa riña. Increíble. Vamos a ver qué es y podemos mostrarle el video, porque los adultos están asusando a los niños para que peleen y graben. Eso es un delito y eso deben judicializar. Lo que pasa es que hay policías que se hacen los pendejos y llegan y se apartan los niños, pero no investigan quiénes son los que estaban grabando ni asusando a los niños para que hicieran eso. Increíble. Pero bueno, seguimos. ¿Usted quiere comprar repuestos de motos baratos, cierto? Usted sabe que debe ir a la carrera 21 con calle 41 a Solomoto la 21 o en la avenida Quebrada Seca con carrera 13, porque allá están. C-Motos en la carrera 13 y Solomotos en la carrera 21 con calle 41, donde usted consigue repuestos originales, Suzuki, Yamaha, Auteco, Honda, AKT. ¿Cuál es la marca de su moto? ¿Cuál es el repuesto que necesita? Cotícelo en Solomoto. Si cotícelo en otra parte, ¿dónde es más barato? Si en Solomoto los retos de mostrarles de que sí, de que es así. Saludo, motero. También, ah, bueno, con mucho gusto, don Antonio José Antonio Amaya, propietario de la litografía Claudia. Me encanta que usted tampoco traga entero. Los que ven este programa no son bobos, son gente como yo, que le gusta la verraquera, que le gusta denunciar las cosas como son. Yo por eso quiero ser alcalde de Bucaramanga por firmas y yo sé que muchos van a firmar por mí. Y tengan o no tengan moto, pero van a firmar por mí, porque así le vamos a cantar la tabla a los corruptos y vamos a hacer lo mismo que está haciendo el alcalde Rodolfo. Bueno, saludo, moteros, para Óscar Gutiérrez, guardia de seguridad que nos está sintonizando a esta hora. Bueno, vamos con lo siguiente. Este motociclista infractor que le voy a mostrar venía desde la 27 a llegar a la González Valencia con calle 50, o sea, venía de sur a norte. Al llegar ahí yo lo vi como sospechoso y empecé a grabar. Lamentablemente no alcance a grabarle el giro prohibido. Y cuando le dije, se dio cuenta que yo lo estaba grabando, el remula se devolvió en contravía cometiendo una infracción de tránsito para decirme que él era presidente de impacto, que por qué lo grababa. De malas. Yo ando con la gente bien, yo con los delincuentes no hablo, ni ando, ni los saludo, pero los levanto. Mire aquí a este tipo. Actuó como un delincuente, vea. Me dijo que había impacto, vea. Se metió en contravía. Esa calle bajante, vea. Bien sapo que hizo. Se metió y vea. Placa. Yadir, yo creo que me... JMH726, doble contravía. ¿Cuál es la placa, Yadir? Recuérdemela otra vez. Pero ¿por qué viola las normas? Bien sapo que sí soy. Párenla ahí. ¿Qué placa es J... Dígame, no, por el interno, yo lo escucho. JHM72C. Entonces, es una FZ color negro. Placa JMH726, doble contravía y hace giro prohibido. De seguro lo vamos a decir. Y ojalá se lo mandemos a tránsito para que haga la foto multa y le aparezca el comparendo allá en el CIMIT para que diga que soy bien sapo, porque yo sapo sí soy, de verdad que sí. Cuando me dicen sapo, yo no me ofendo porque a mí me dicen la verdad. Yo soy muy sapo. Le gusta denunciar a los corruptos y me gusta denunciar a los que actúan como delincuente porque uno como motociclista debe actuar bien, vea, y es mototaxista. ¿Qué tal a ustedes se les ocurrió un mototaxista y que haga eso? Cuidado, porque muchos mototaxistas, no todos, hay unos que hacen quedar mal a los mototaxistas porque se comen los semáforos, se comen los pares, se comen los separadores y yo he visto cómo hay mototaxistas que causan accidentes y dejan al pasajero botado. Bueno, vamos ahora sí con la de Florida Blanca. Resulta que en Florida Blanca hay una señora, o había una señora gerente del hospital que se llamaba Doña Rusita, ¿cómo es que se llamaba la vieja sinvergüenza esta? La vieja cabacalzón es que lo único que hizo fue a querer acabar con el hospital de Florida Blanca. Doña Ruth, oye, Doña Rusita, la que casi quiebra, la que se metió de enemigo a mucha gente y a esta vieja algo le puede pasar porque la gente a la que ella le hizo daño fue muchísima en Florida Blanca. No solamente trabajadores, sino usuarios de la salud que se le murieron los familiares, se le murieron los niños porque llevaba a los niños o sus familiares o los abuelitos al hospital y resulta que no se los atendían y no era culpa de los trabajadores, fue culpa de esa vieja que hizo mal las cosas en Florida Blanca y gracias a Dios la echaron como los perros para afuera, hijo de madre. Adiós, 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 adiós. Se va, esperamos que no regrese la falta de salario. Los empleados del hospital de Florida Blanca muestran su satisfacción con la culminación del mandato por parte de la directora Ruth Ovalle. La verdad es que era algo que esperábamos nosotros desde el primero de enero cuando inició la nueva gobernación. Nefasta es como los mismos empleados califican la labor de la exdirectora. Porque para nadie era un secreto que el hospital de Florida Blanca del mes de octubre estaba en la peor crisis histórica porque se habían cerrado los servicios, lo habían convertido prácticamente en un centro de salud. Se cerró el servicio de ortopedia, el de gastroenterología, los 10 cubículos de la unidad de cuidados intensivos UCI, cerraron también el servicio de fisioterapia. No estamos tomando ecografías patobiliares, ecografías abdominales, renales y ecodopler. El hospital de Florida Blanca cubre a 14 municipios, es el segundo hospital del orden departamental en importancia. Tenemos más de 30 mil millones de pesos asignados para nuestro hospital para hacer la segunda fase de nuestro hospital. Nuestro hospital tiene 7 mil 500 millones de pesos en equipos de alta tecnología que podrían estar siendo utilizados para el servicio de la comunidad. Nosotros podemos ser muy grandes, lo que pasa es que no nos lo han permitido. Nosotros los trabajadores estamos luchando por nuestro hospital y queremos que este hospital sea el mejor del departamento. Oriente Noticias intentó comunicarse con la exdirectora del hospital Rudo Valle para dar su versión de los hechos, pero no fue posible. Por su parte, los empleados le piden al gobernador en la elección del nuevo director elijan a una persona honesta e idónea para poder sacar adelante este hospital. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equipición. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira. Local 211. No le deje negro nunca la pantalla. Déjeme aunque sea la imagen de lo último comercial o lo que sea. Bueno, seguimos en impacto. Saludo motero para los guardias de seguridad de Defender Limitada, mi amigo Antonio Linares, que está en la sintonía. Muchas gracias. Saludo motero para él, para todos sus amigos. En Morro Rico, resulta que... No, pero primero vamos a comer algo rico en Carbonileña. Más que a Morro Rico, vamos a comer algo rico. En Carbonileña, Terraza Bar de Girón, usted puede comer también las deliciosas platos típicos el domingo. ¿Qué hay allá? Carne de la llanera, mute, sobre barriga y este zancocho de gallina criolla. ¿Qué tal, no? Pero les recomiendo que este zancocho, si usted es buena muela, puede darle solo. Pero si no, ese zancocho es muy grande, porque es que a usted le sirven media gallina gigante, esa gallina es muy grande. Y fuera de eso, la tacita, mire cómo se sale del canástico que es alto. O sea, es un zancocho que alcanza perfectamente para dos personas. En Carbonileña, Terraza Bar de Girón, y es súper deliciosa. Y no pregúntele a Yadir. Además, hay asado San Carbón, Punta de Anca, chatas, lomo fino, pechuga, filete de pechuga. En la noche, las comidas rápidas de San Carbón también. No solamente en el Parque Turbay, en el de la Cuesta, en el Mutis, sino también ahora en Terraza Bar, Carbonileña, Girón. Seguimos. En Morro Rico, qué bien, coronel Cláudio Cardona, y comandante de la policía de la zona norte. Coronel, excelente trabajo que usted hizo en el norte y en Morro Rico. ¿Por qué? Porque les exigió a los policías que deben requisar al pasajero de la moto y al piloto, a los dos pasajeros de la moto, pues. Y requisar la moto, porque es que entre las caretas, entre las tapitas, entre todas estas cosas de la moto, resulta que llevan armas. Y por eso hay muchos motociclistas atracadores que roban celulares, que roban a las personas. Por eso es que también estamos jodidos en Bucaramanga. Porque hay mujeres que llevan armas aquí entre la pechuga o entre las estaniñas, allá en medio de las piernas. Y resulta que cuando requisan a los pasajeros de la moto, no llevan armas, no llevan nada, están todos bien, papeles al día. Y más adelante, como las mujeres no las requisan, ellas le pasan las armas a los delincuentes cuando van a cometer el delito. Cometen el delito, la vida lo esperan, y ellos le reciben las armas a las viejas y a las viejas nunca las requisan. Entonces, por eso es que cuando cogen un rata, el juez de control de garantías tiene que soltarlo. Porque a pesar de que lo hayan visto y las cámaras de seguridad, pero no le encuentran armas. ¿Por qué? Porque la llevan las viejas también. Bien por eso operativos. Más de 100 policías realizan operativos constantes en las zonas de Bucaramanga, donde aparecieron panfletos del supuesto clan Úsuga y de las autodefensas gaitanistas. Por tal motivo, se iniciaron estas acciones para pretender, además contrarrestar, la delincuencia organizada. A los sitios donde necesitamos restablecer o necesitamos mantener un orden público y devolverle la confianza a los ciudadanos. Mediante esta estrategia traemos dos componentes, un componente de control y un componente de prevención. A conductores de motocicletas, vehículos y taxis se les realizó requisas. Asimismo, se hizo patrullajes constantes en la Comuna 14 y barrios del norte de Bucaramanga en busca de integrantes de redes delincuenciales. La idea es que mejoremos la percepción inicialmente y segundo, combatamos la delincuencia. A que todos esos bandidos que se nos están camuflando entre toda esta poca gente buena, entre toda esta ciudadanía trabajadora de nuestra jurisdicción de Mororrico, de nuestra comuna, se sientan tranquilos. Las redes del microtráfico de alucinógenos en el oriente de la capital santandereana es otro objetivo de estos operativos. El consumo de estufe de pacientes, realmente, porque la Comuna 14 es una comuna sana, es una comuna donde prácticamente los homicidios se nos bajaron a cero, las lesiones personales también han disminuido considerablemente y nuestra problemática especialmente es el consumo de estufe de pacientes. Estos operativos se extenderán hacia otros sectores del área metropolitana de Bucaramanga, advirtió la Policía Nacional. ...acto defensor de la familia de transporte, por eso es que deben realizar las autoridades operativas de control para que así evitemos que haya tanta inseguridad en nuestra ciudad bonita. Bueno, están diciendo que tenemos problemas en la señal, que se está yendo la señal de televisión para que el señor Álvaro Angarita y los técnicos estén pendientes. Seguimos. No hay autoridad en Bucaramanga. En la calle 28, detrás de la frente de la electrificadora, al lado de la fiscalía, entre carreras 18 y 19, hay un parqueadero de carros casi que en la esquina, grande, y más arriba hay otro parqueadero de motos, pero vea cómo parquean los carros. Una camioneta al lado derecho. Este carro negro que está aquí a la parte izquierda de la pantalla también está parqueado con el carro abandonado. El carro que está ahí también está abandonado. El blanco que está atrás, la camionera que está más allá al frente del parqueadero también. Y por ahí no pasan los agentes de tránsito, por Dios. Entonces uno dice, ¿cuál es la autoridad en Bucaramanga? ¿Únicamente para perseguir, para joder a los motociclistas? ¿O es para sancionar a los infractores que parquean donde le da la gana y causan problemas de movilidad? Menos mal que los agentes de policía de tránsito ya tomaron el control, porque ya firmaron el contrato con la dirección de tránsito de Bucaramanga y ahora sí se les va a poner el café a 40 a estos instructores porque no es más sino reportar para que les hagan la fotomulta también con las cámaras de seguridad. Yo estoy de acuerdo que las usen para eso también. Seguimos. El abogado penalista, un abogado penalista que no es defensor de Rodolfo del alcalde, pero resulta que hay unos periodistas que le dan duro al alcalde porque el alcalde no les quiso pagar las cuentas que había quedado debiendo el anterior gobierno un contratico millorario grandísimo. Dijo, bueno, está bien, yo les voy a pagar, pero la mitad de la plata, si donan la mitad de la plata para un asilo, para un hospital, para un comedor infantil, con muchísimo gusto les pago, le dijo Rodolfo. ¿Y eso no es delito? ¿O qué dice este abogado penalista? Sin embargo, el abogado Ronald Picón aseguró que desde el punto de vista penal no habría conducta punible, ya que no se tipificaría un delito como constreñimiento por cuanto no sean las causales en esta situación. Si fuera un constreñimiento, sería de todos modos ilegal, pero no creo que el señor alcalde haya estado haciendo ese tipo de prácticas, de pronto fue una mala interpretación de aquellos que escucharon lo que en algún momento él llegó a expresar a algunos contratistas. Los servidores públicos pueden solicitarle a la comunidad general que hagan donaciones y que ayuden a la administración a resolver los problemas de tipo social y que cada uno voluntariamente pues haga lo que concierna en lo que es la responsabilidad social que tenemos no solamente con el Estado, sino con los conciudadanos que tienen problemas de nivel económico. Lanzé Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y Seguridad Residencial Lanzé Cámaras y Alarmas Distribuidores Autorizados Equipición Con Lanzé Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet Lanzé Cámaras y Alarmas Tercer Piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Bueno, que se nos acaba de dañar la señal otra vez me están diciendo ¡Ay, Dios mío! O ganar no se da solamente en este programa donde pase eso Dios quiera que no Saludo, Montero Mire, los padres de familia de Bucaramanga ahora pueden controlar más fácil la educación de sus hijos ¿Por qué? Porque hay papás que ni están pendientes de los hijos Después, cuando llega el chino le dicen al final de año oiga, su hijo perdió el año se van a pelear con las profesoras se van a armar problemas en el colegio pero resulta que fue un padre de familia irresponsable que no estuvo pendiente haciéndole seguimiento mes a mes cómo iba su hijo preguntarle a la profesora profesora el niño, ¿qué tal en sociales? al profesor, profesor ¿qué tal el niño en educación física? a la psicóloga ¿qué tal el niño en educación sexual? ¿qué tal la niña? ¿en matemáticas? no nadie le pregunta entonces ahora con las tablets que le regaló el ministerio de las TIC a los profesores de los colegios de Bucaramanga la profesora está en la obligación de cargar toda la información de los muchachos ahí y el padre de familia puede consultar con un código una clave que le dan para que haga seguimiento a cuál ese comportamiento de su hijo como estudiante y como persona en el colegio ahora los padres de familia no tienen excusa para estar desinformados sobre el comportamiento de sus hijos en el colegio a través de esta plataforma conocida como PEGI ellos podrán obtener detalles sobre el rendimiento académico de los estudiantes ya no ya los papás están en esta misma tónica ya una cosa es tener que pedir permiso en el trabajo para ir al colegio a alguna actividad y otra ya es sentarse en su computador personal y mirar cómo va el estudiante en el colegio y qué está pasando en el colegio no, ya ya no es necesario los regañas y eso ya prácticamente ellos pueden venir pueden hablar y mirar la plataforma es súper interesante ya no pueden mentir ahora en tiempo real van a poder ver van a poder conocer qué es lo que está pasando cómo van y pueden tomar decisiones de inmediato los padres de familia la viceministra de las TIC entregó dos mil treinta tablas a docentes de Bucaramanga para que de esta forma tengan un contacto permanente con padres de familia y actualicen su material didáctico Peggy hace que Bucaramanga se convierta una de las ciudades líderes en América Latina en tener una plataforma robusta en materia de gestión y administración y creación de contenidos para el área educativa es tan robusta como la que está en la ciudad de Nueva York esta plataforma fue cofinanciada entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bucaramanga en el año 2015 bueno el año pasado en el 2015 el gobierno del doctor Luis Francisco Borges hizo una inversión de doscientos ochenta millones con el apoyo pues de FinDeter que también ellos nos dieron cerca de dos mil ochocientos millones Bucaramanga y cuatro ciudades más de Colombia fueron elegidas por el gobierno nacional para desarrollar este programa de las telecomunicaciones en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mundo ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el grupo manejar 10 de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 48 808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero a esta hora para Luis Fernando Medina González en Tona también para Adalberto Ospino Ayala que nos sintoniza su esposa su familia en fin a todos nuestros amigos que están sintonizando nuestros amigos campesinos en la vereda Bericute en el kilómetro 8 a Henry Monsalve y toda la familia Monsalve allá en el kilómetro 8 o en el 12 si no me equivoco es bueno antes del lado de los padres también en Sausalito al doctor Reinaldo Álvarez a don Eduardo y a todos los amigos de habitantes de Sausalito del alto de los padres que están en sintonía a los amigos de la nevera a la familia Becerra a Carlitos Becerra y a toda su familia también saludamos a los amigos que nos ven en Ritoque Bajo a Paola si dije bien que también está en la sintonía miren ahora como un muchacho de 15 años que estaba en desarrollo que no puede tener las manos quietas es inquieto resulta que se puso a jugar con unos niñitos entre 5 y 7 años y una vecina estaba pillando como era que estaba jugando con sus niñitos del barrio este vecinito de 15 años cuando se dio cuenta esa vecina fue que el muchacho llegó a agarrar un bebecito de 7 años y se lo llevó para el rastrojo y ella lo siguió y cuando se dio cuenta era que el degenerado sinvergüenza adolescente de 15 años estaba abusando sexualmente de este niño de 5 añitos que pasó avisó a los vecinos se formó el escándalo y lo cogieron al violador con guantes y todo y nosotros ya estábamos durmiendo cuando yo sentí que me pusieron la mano en la boca para que no pudiera gritar ni nada y empezó a apuñalearme bueno bueno discúlpame esta es pasemos esta mientras tanto o bueno la otra la del violador de todas maneras ahí en la noticia este vez está porque ese tipo que les dije violó a ese muchachito de 15 años ya con una mentalidad criminada esa temprana edad se tiró la vida porque de una vez lo mandaron para hogar el escranet le queda un antecedente penal además ¿por qué? porque es un muchacho cuyos papás quizá no le enseñaron a respetar a los demás no le enseñaron el respeto y el temor de Dios que hay que esperar a su debido tiempo todas las cosas para no hacerle daño a nadie no hacerle mal a nadie por favor actuemos como personas de bien entonces esa nota ¿qué es lo que dice la policía y cómo fue que capturaron a este sinvergüenza? en marzo el lunes festivo a las 7 y 30 de la noche fue trasladado al hospital del norte un menor de 7 años que había sido objeto de acceso carnal violento la información que logró recopilar nuestra policía de infancia y adolescencia es que minutos antes en el sector del barrio La Independencia un vecino del sector también menor de edad de 15 años había con una artimaña llevado el niño a una zona boscosa cerca al parque donde este se encontraba y ha accedido carnalmente la situación que se presentó inmediatamente vecinos del sector al notar que no se encontraba el menor inician la búsqueda y encuentran que se estaba presentando este acto repudiable inmediatamente el joven haberse sorprendido por los mismos vecinos se emprende la vida nuestra policía de infancia y adolescencia a través de la fiscalía especializada en estos casos con menores de edad pues logran que se materialice la orden de captura y de esta manera dos días después logramos la aprehensión de este joven en el mismo sector del barrio La Independencia siendo puesto a recaudo de la autoridad competente los hechos lamentables no sirven de lección aprendida para que nosotros que somos padres de familia no perdamos el control de la actividad que ejercen nuestros niños debemos estar muy pendientes de ellos debemos estar verificando adultos que se acercan a los parques o otros jóvenes como en este caso porque como nos dimos cuenta una persona menor de edad la que comete este acceso carnal es violento bueno grave la situación por eso es lo que dice hay que estar pendientes de los hijos señoras y señores muchas gracias los esperamos el próximo lunes aquí en Impacto con más información que tengan una bendecida semana en este fin de semana y una bendecida próxima semana que comendemos a Dios que vayamos a la iglesia oremos llevemos a nuestros hijos y verá que se van a formar como personas de bien con respeto a Dios saludo motero feliz noche chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es after ¿qué?